El organista Ricardo Torres Origel le pidió al Ayuntamiento de León que haga ya público los resultados de 90 auditorías, más de 90, que realizó la Contraloría Municipal a la Administración de Bárbara Botellos Antibáñez. Torres Origel considera que el gobierno que encabeza Héctor López Antillana debe dar respuestas a los ciudadanos. Dijo que será este viernes cuando la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento conozca los dictámenes que hizo en su momento el anterior Contralor, Alberto Padilla, quien por cierto era panista y hoy ocupa un cargo en el Comité Directivo Estatal. Escuchemos a Torres Origel. Yo aprovecho particularmente aquí el espacio solamente para mencionar algo. El día de mañana sesiona finalmente la Comisión de la Contraloría en el municipio de León. varios ciudadanos, yo entre ellos, inquietos por las más de 90 auditorías que realizó la Administración anterior sobre la Administración anterior y que no han sido dictaminadas ni presentadas al pleno. Escuché hoy en la mañana al síndico Luis Ernesto Ayala mencionar que recibirá del Contralor el informe de estas Contralorías en la Comisión. Necesitamos respuestas porque si no siempre queda la percepción de la impunidad y esa percepción de la impunidad, hay que decirlo, obra en demérito de los funcionarios, de la política, de los partidos, de los servidores públicos.